Y yo creo que podemos ganar... ¿Hola? ¿Por qué? Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross. Hoy estamos aquí para hablar del PvP, uno de los modos de juego más importantes del juego y mi favorito. Ya sabéis que en cualquier juego que se pueda jugar PvP, por norma general, va a ser mi modo de juego favorito. Me encanta enfrentarme a otras personas y me encanta obviamente la cantidad de recompensas que puedes conseguir de ello. Y es que por norma general, en la mayoría de los modos de juego PvP son donde más recompensas puedes conseguir por el extra de dificultad al estar enfrentándote a una persona que, bueno, obviamente es por norma general, digo por norma general, más inteligente que la inteligencia artificial del juego. Y por norma general también le ha metido algunos cuantos euros de más y ahora os explicaré por qué. Pero bueno, vamos a ver un repaso, vamos a echar un repaso a lo que es la interfaz del PvP, a lo que es el festival de lucha de Baizel, que es al fin y al cabo donde nos encontramos. Simplemente para llegar a él tenéis que darle a batalla y darle aquí a JCJ, festival de lucha de Baizel, y os llevará directamente a este escenario de por aquí. En este escenario tampoco hay muchísimas cosas de las que hablar, simplemente la cola, que sería este señor de aquí, el Ibai, llamado por todos, sinceramente no me acuerdo cómo se llama este señor. Y por otro lado, la tienda que la tendríamos por aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser, insisto, dar un repaso a todo lo que nos ofrece el PvP, las posibles recompensas, la tienda del PvP. Y por otro lado, nos echaremos unas cuantas partiditas al final de este vídeo, porque muchísima gente me ha preguntado qué equipo estoy utilizando en PvP. Ya lo he enseñado en muchísimos directos, os recomiendo pasaros por los directos, que los tenéis todos los martes, todos los jueves y todos los domingos, como mínimo, en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción. Así que no dudes en pasarte y dejar tu follow. Pero al fin y al cabo traigo este vídeo como guía y así para traer también algunas partiditas del PvP canal, que es posible que salgan bastante mal, porque ya os digo que conforme vas subiendo la liga, y ya estoy en ligas bastante altas, te vas encontrando con gente que te elita. Y luego os contaré una anécdota de la persona que me encontré ayer, porque la madre que me parió. Pero bueno, nada más llegar aquí nos enfrentaremos a... ¿A qué tenemos que hacer? Pues obviamente ir a la cola principal del PvP, que sería este señorito de aquí, nuestro compañero y amigo Ibai. Como veis tiene dos tipos de cola, que también las podemos ver aquí, o sea que ni siquiera necesitáis saber dónde está cada una de las zonas del PvP, sino que simplemente podéis clicar en esos botoncitos que tenéis abajo a la izquierda de vuestra pantalla del teléfono. Y os llevaría directamente a cada uno de los sitios. Como os habéis fijado, teníamos la cola de normal y la cola de elite. ¿En qué se diferencian cada una de ellos? Pues muy bien, es muy pero que muy sencillito. La cola normal no se aplica en las estadísticas del equipo de los héroes, es decir, el equipamiento no influye en absolutamente nada. No necesitáis absolutamente nada más que, pues obviamente, subir a vuestros personajes a OR y hacerle la máxima cantidad de limit breaks posibles y las máximas cantidades de awaken posibles. Tanto a vuestros personajes principales como a vuestros personajes secundarios, porque obviamente también influyen. No tanto como en los principales, como es de esperar, pero también influyen. Y por otro lado tendríamos la cola elite, que aquí, pues obviamente, si en una no influyen los efectos de los equipamientos, aquí sí que se aplican los efectos de los equipamientos. Con lo cual aquí ya el theorycrafting, los hte, ese tipo de vídeos que tanto se están gustando del canal, pues ya empiezan a influir bastante fuerte. Así que sin más gente, ya os digo, cada una de las colas tiene su efecto distinto o sus recompensas distintas, mejor dicho. Y la diferencia entre cada una de ellas es que en el normal no se aplican los efectos del equipo y que en el elite sí que se aplican los efectos del equipo. Bien, para jugar al PvP, ¿qué necesitamos? Las vidas del PvP. Estas vidas se pueden refiliar de varias formas. Podéis comprar vidas o participaciones de este modo de juego PvP, ya sea con puntos de amistad o con gemitas. Lo cual, bueno, no os suelo recomendar, a no ser que queráis pusear muchísimo rango y estéis teniendo dificultades. Pero personalmente no lo recomiendo. Simplemente, esto es como las vidas del Phantom Castle en cualquier otro juego. Yo siempre pongo el ejemplo del Phantom Castle. Simplemente hay que estar atentos, jugar y no perder ninguna. Sobre todo, no perder ninguna en el sentido de, pues, tirarte 6-7 horas sin tocar el teléfono o haciendo cualquier otra cosa. Y perder las vidas del PvP. Obviamente, cuantas menos perdáis, pues mejor y más posibilidades tenéis de ir subiendo. Sí que es cierto que es posible que algunas vidas las perdáis. No pasa absolutamente nada. Es totalmente normal. Pero es lo que hay. Es PvP. La gente va a ir muy tryhard. Ya os diré un poquito más adelante cuáles son los ejemplos que me he ido encontrando. Los malditos energúmenos que me he ido encontrando. Pero al fin y al cabo, es lo que hay. No puedes evitarlo. Pero bueno, como sabréis, pues tenemos dos tipos de colas. La normal y la elite. Y las recompensas son totalmente distintas. Mi recomendación. Como veis, yo en élite estoy en oro 5, que es donde lo desbloqueas. Literalmente llegas a oro 5 en normal, que se sube muy fácil porque te vas enfrentando prácticamente siempre contra bots. Y por último, cuando llegas a oro 5, desbloquearías la cola de élite. Aquí ya tienes que empezar a decidir si vas a por una o por otra. ¿Por qué? Porque las vidas no son... No se separan, ¿no? Tienes 5 vidas y las puedes gastar donde tú quieras. Puedes gastarlas en normal o puedes gastarlas en élite. Mi recomendación. Pushear normal lo máximo posible. ¿Por qué? Porque las recompensas de normal son en forma de gemitas que podéis utilizar en summons o para compraros skins que también son una opción bastante interesante. Que ya os digo que merece muchísimo la pena porque luego os encontráis en ergúmenos que van a tener muchísimas skins y os van a sacar muchísimas stats de ventaja. Y se nota muchísimo, de verdad. El pay to win de este juego es relativamente bajo, pero se nota. Cuando te enfrentas con un tío que se ha gastado sus ciento y pico pavos, se nota muchísimo, gente. Pero bueno, tendríamos las recompensas en forma de gemitas y de cofres de equipamiento. Estos cofres de equipamiento se pueden conseguir algunos equipamientos que no se pueden conseguir de forma normal. Véase, farmeándolos. Así que también está bastante, bastante bien. Las recompensas máximas, que sería estar en la liga más alta campeón 1. Yo estoy en maestro 2, que está por aquí. Cada semana la liga te baja una posición. Es decir, si estás en maestro 1, que es donde me quedé yo, bajas a maestro 2 y desde ahí tienes que volver a pusear. Y según tengo entendido, de la única liga de la que estás libre de no ser bajado absolutamente nunca es de oro 5. Con algunas salvedades, no lo tengo del todo claro, ya lo sabéis, puedo estar equivocándome, no me he visto en esa situación. Así que con la única salvedad de que de oro 5 supuestamente nunca bajas. Es decir, una vez llegues a oro 5, cada semanita, al menos jugad obviamente alguna partida para aseguraros la recompensa, vais a recibir 26 gemas. Que 26 gemas se traducen en casi un multi. Es una auténtica barbaridad. Y obviamente cada semana. Lo cual es una auténtica, insisto, una auténtica fuente inagotable de gemas. Que en algún momento, como sabréis, ahora pues estáis recibiendo muchísimas gemas porque estáis completando ciudades, porque estáis haciendo historia. Pero es que una vez hayáis completado las ciudades, una vez hayáis completado la historia, eso no lo podéis volver a repetir. Y en el caso de que lo podéis volver a repetir, no vais a poder conseguir gemas de nuevo de esa historia. No vais a poder conseguir gemas de nuevo de esas ciudades. Mientras que del PvP, cada semana rigurosamente vais a recibir las recompensas de la liga en que os hayáis quedado. Así que, cuanto más podéis subir, mejor que mejor. No os olvidéis del PvP, para mí es lo más importante del juego. Y es lo que a largo plazo más gemas os va a dar. Que ya os digo, a mí esta semana me ha dado 50 gemazas. Pero bueno, intentaré obviamente llegar a campeón 1 para esta semana. No sé si lo conseguiré porque, insisto, conforme vas subiendo obviamente te vas encontrando a gente que juega mejor, a gente con equipos mejores y obviamente empieza a complicarse bastante. Pero bueno, 60 gemas por llegar a campeón 1, es lo que intentaré la semana que viene. Y por otro lado tendríamos las recompensas del festival de lucha en élite, que no son en forma de gemas. Por eso recomiendo, antes que nada, poneros a jugar en normal. Y en élite, pues obviamente también es interesante, dado que podemos conseguir cosas muy importantes, sobre todo en forma de monedas. Porque el oro, sí que es cierto que el oro merece la pena, el oro es bastante escaso al principio. Pero al fin y al cabo creo que no son recompensas tan exageradas. O sea, porque dar top 1 del mundo en una semana te van a dar solo 2.200.000. Lo cual no me parece una auténtica barbaridad. Eso te lo puedes sacar en aproximadamente 2 días, vendiendo todos tus cofres a Verónica. Sí que es cierto que farmeando obviamente también algún que otro cofre. Pero es que no lo veo una recompensa asequible. Pero sí que es cierto que las monedas que consigues de la tienda del PvP, sí que están bastante bien. Ahora os enseñaré dónde gastar estas monedas y en qué recomiendo gastarlas. Pero bueno, llegar a campeón 1 aquí creo que va a ser mil veces más difícil. Porque aquí el equipamiento, insisto, influye. Aquí ya influye un poco más el theorycrafting, cómo buildea cada uno de sus personajes. Aquí ya importa muchísimo más. Subir en normal es bastante más sencillo, por eso también lo recomiendo. Pero aquí las recompensas en forma de monedas también os digo que merecen muchísimo la pena. Así que sin más vamos a echarle un ojo a la tienda del PvP, que es donde podemos utilizar esas monedas para comprar distintas cosas. Entre ellas equipamientos, equipamientos de varios tiers. Hay muchísima gente que aún no sabe dónde comprar los equipamientos de simpatía, que son los de daño crítico. Aquí los podéis comprar. Y dependiendo de la liga en la que estéis, pues vais a poder comprar unos equipamientos de menor o de mayor rareza. Así que, bueno, en bronce podéis comprar los DC, que son más que suficientes al principio al menos, para poder conseguir a vuestros personajes. Excepto, como estáis viendo por aquí, hay una pieza de equipamiento que no aparece, que son las runas, que únicamente os aparecerán de los sumos de los cofres, que luego echaremos un par para que lo veáis, de los cofres que hemos visto al principio que podemos conseguir de jugar en el festival de lucha normal. Pero bueno, obviamente pasamos a plata, que tendríamos aquí los R's. Pasamos a oro, que tendríamos aquí los SR's. Y por último pasamos a platino, que sería el último tier de equipamiento, que tendríamos los SSR's de estos tiers, ya os digo, de los de daño crítico, de los de resistencia crítica creo que eran, o los de defensa crítica, no me acuerdo de qué era este equipamiento, y los de robo de vida, que siempre nos pueden venir bien en según qué situaciones. Por otro lado, tendríamos también armas. Tenemos aquí las armas de oro, las armas de platino y las armas de maestro, que son obviamente las más caras. Y que necesitas una gran cantidad de monedas para poder comprarlas. ¿Qué podéis utilizar para conseguir monedas? Hay un par de comidas, creo que hay un par de comidas, ahora mismo no os lo puedo asegurar. Pero hay un par de comidas que te duplican, te duplican obviamente, ojalá, o sea, ojalá no. Te consigues un montonazo más de monedas cada vez que ganas una partida. Y es que si vas a una partidita por aquí y ganas la partida, pues obviamente vas a conseguir ese tipo de monedas. El problema es que normalmente cada partida te da 3 o algo por el estilo, o sea, te da muy, muy poquitas. Pero en el caso de que tengas esta comida de por aquí, que es el pollo confitado, es algo que podéis hacer bastante sencillito, podéis farmearlo diariamente, este tipo de comidas, así como los puddings, que son las comidas más importantes del juego, a mi parecer, las fresas con leche estas. Pero esta de aquí, si os fijáis, por aquí pone Batalla, obtención de moneda festival tras ganar el festival de lucha, más 1000%. Pues obviamente te da un montonazo más de monedas. Podéis utilizar esta comida para farmear monedas, sobre todo, a mi parecer, en digas bajas, porque conforme vayáis subiendo vais a necesitar más esto, porque la gente va a utilizarlo, y es 100% necesario, a mi parecer, para ganar el primer turno. En cualquier juego PvP, que sea por turnos, tener el primer turno es muy, muy, muy relevante, porque si tienes suerte, puedes hacer que el rival, pues, no se mueva en alguna de sus unidades que más peligro te puedan ocasionar. Así que, como os mencionaba, si podéis utilizar esta comida, vais a conseguir bastantes más moneditas, pero al fin y al cabo, no lo recomiendo, para pelear, sobre todo en ligas altas, porque os van a calentar el hocico. Pero bueno, volvemos a la tienda del PvP, y como os mencionaba, pues ahí tendríamos las distintas armas que recomiendo ir comprando, las cosas como son. Bueno, sí que es cierto que tenéis que fijaros en las estadísticas. Recordad que la máxima cantidad de skins de arma que podéis utilizar es de 5, así que tenedlo en cuenta, porque vais a tener que priorizar alguna de las armas que más os interesen. A lo mejor las estadísticas del arma de... Pongamos, yo qué sé. A ver si encuentro el arma de Yérico. No sé si la compré ya. Vamos a ponernos, por ejemplo, Maestro, que aquí no he comprado aún ninguna, y obviamente me interesa. Aquí tendríamos el arma de Yérico de Maestro, un arma UR, que es una auténtica barbaridad, que aumenta el ataque en 180, la trasperforación en más 2, y la probabilidad de crítico en más 2. Tenemos una auténtica barbaridad de arma. Yo en cuanto pueda me la compraré, porque creo que es de las mejores que me puedo encontrar por aquí, al menos de los personajes que estoy utilizando. Pero podemos comprar un arma de cualquiera de los personajes que tenemos activos a día de hoy en el juego. Aunque hay algunos de ellos que no, pero creo que de todos ellos que tienen SSR, sí que podemos comprar algún arma. Creo que no me estoy equivocando en este aspecto. Pero bueno, obviamente recomiendo comprar las mayores rarezas posibles, aunque quizá para empezar os rente comprar alguna de estas, porque conforme vayáis subiendo, pues vais a conseguir también más gemitas, así que, más gemitas, perdón, más moneditas, con lo cual, pues bueno, ya podréis ir ahorrando para las siguientes, y mientras tanto, pues bueno, este tipo de equipamiento, aunque sea peor que el equipamiento que podemos encontrar en la dificultad más alta o en la liga más alta que es maestro, pues va haciendo el pego. Pero quizá si vais tirando, pues intentaría ahorrar las gemitas, las moneditas, perdón, e ir comprando sí o sí las de maestro, que son las que más rentan. Por último, las recompensas de varios, que serían forma de gemitas de estas de Awaken the Items, esto que está muy bien para hacer redroll de las estadísticas, aunque no lo recomiendo en general, porque sigue siendo aleatorio, prefiero gastar oro o incluso gemas. Esto que es muy interesante, porque aumenta la obtención de puntos del festival al ganar una partida, así que es cierto que si pierdes la partida que vas a jugar, es una mierda, porque has gastado una comida que puedes comprar, si no recuerdo mal, cinco veces a la semana, tienes aquí restantes cinco, y creo que solo puedes comprarla una vez a la semana, o sea, no se van a refilear cada día, lo cual sí, correcto, o sea, ya os digo, aquí está el refil de la tienda, cuando pasen seis días y trece horas, esto se refilearía, con lo cual está bastante interesante, y esto era también lo que te daba, vale, esto también está bastante interesante, que hace que no puedas perder puntos en el PvP, pero esto es lo de aquí, si ganas una partida con esto, te va a dar en lugar de 15 puntos, te va a dar unos 70, 80 o algo por el estilo, y de verdad que para pusear algunos niveles, merece muchísimo la pena, así que estoy comprándolo, estoy utilizándolo sobre todo en peleas clave, cuando estáis ahí con 30 puntos, es que literalmente te puedes meter en promo directamente, o incluso pasar de liga, si es que no estás en una liga en la que necesites una promoción, pero muy 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 interesante, y por último las recompensas de platino, que son simplemente las piedras del despertar tochas, ya os digo yo que ahora mismo nos faltan monedas, pero conforme vayamos evolucionando en el juego, conforme vayamos avanzando, imagino que nos irán sobrando, y que podremos utilizar nuestras monedas en este tipo de materiales, que son tan escasos a día de hoy, pero bueno, esta sería la tienda del PvP, no tengo mucho más que decir, la interfaz del PvP es esta, no tenemos mucho más importante, así que nos vamos a echar una partidita, y os voy a dar mis pequeños tips, mis pequeñas recomendaciones, que yo no soy ningún experto, obviamente estoy en una liga relativamente alta, pero mi equipo es un animal, mi equipo es una bestia, entonces entiendo que estar en una liga relativamente alta, pues influye muchísimo en el que esté con un equipo tan fuerte, mi equipo se basa en King 6 de 6, nivel 70, en Jericho 6 de 6, nivel 70, y en Van nivel 65, que aún lo tengo que subir a nivel 70, pero me faltan colgantes SSR, de support tenemos a Arthur, mucha gente lleva al Guild Thunder Verde, e incluso yo he llegado a pensar que, a pesar de que Guild Thunder Verde es como unidad mil veces peor que Arthur, que puede ser incluso más interesante, carisma, habilidad exclusiva de este Arthur aumenta las estadísticas de vida de los aliados humanos en un 15%, ¿qué quiere decir esto? que King, que es la carta a la que por norma general más van a focosear, no se va a beneficiar de esta pasiva, ya que es de la raza de las hadas, mientras que Van y Jericho sí que se van a beneficiar de esta pasiva, con lo cual 2 de 3 no está nada mal, está bastante interesante, pero por otro lado también hay muchísima gente que utiliza a nuestro amigo el Gil y Truenos, que es una carta muy interesante, dado que en el PvP, porque hay muchísima gente quizá que se haya enfrentado contra esto, y no sé por qué se utiliza tanto, porque en general no es tan interesante, más allá de por el buffo, que es lo más interesante para mí de la carta, aumenta el ataque de los aliados en un 30%, y luego en un 40% a todos los aliados, que es que, ya os digo, está muy pero que muy bien, pero lo importante es la pasiva, que aumenta las estadísticas defensivas de todos los aliados un 30% en jugador contra jugador, únicamente en PvP se puede activar esta pasiva, así que, de verdad, por eso se está utilizando tanto este Gil y Truenos, e incluso creo que su pasiva es mil veces mejor que la de Arturo, ¿qué pasa? Que Arturo como unidad, a mí me parece muchísimo mejor, obviamente que Gil y Truenos, e igualmente pues obviamente lo tengo mucho más farmeado, Gil y Truenos lo tengo a 3 de 6, mientras que este lo tengo a 5 de 6, así que, pues obviamente voy a priorizar muchísimo más a Arturo, así que, vamos al lío, insisto, vamos a echarnos un par de partiditas, tampoco muchas, porque el vídeo se ha alargado bastante, pero bueno, seguimos subiendo, seguimos en nuestro camino a Campeón, que sería la liga más alta, insisto, ya estoy en más, no, 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 mierda, se me ha olvidado, también os recomiendo, obviamente ya lleguéis en ligas más altas, usad comidas, usad comidas, usad comidas la de las fresas con nata, que es la que más recomiendo yo, para garantizaros el primer turno, o también la comida que hace que empecéis con un medidor de Ultimate, nada más empezar la partida, de verdad, merece muchísimo la pena, es muy, pero que muy interesante, dado que así siempre se enfrentáis a algún Slader, que también son muy, muy, muy escasos, no os va a pegar mucho, y así, pues también aceleráis la consecución de habilidades de Ultimate, pero bueno, nos estamos enfrentando a un señor que tiene 80k de poder, nos gana por muy, muy, muy poquito, pero bueno, es lo que hay, culpa mía por olvidarme, literalmente de echarme la comida, así que sin más, vamos a empezar, ¿cuál es la combinación de este equipo? recordad, ya tenéis el HTE tanto de Jericho, como del King, y de hecho, muy probablemente, en los próximos días, si no es mañana, tengáis también el HTE de, madre mía, el capón que me está dando, también tendréis el HTE del Ban, el Ban que estoy utilizando ahora mismo, porque es una auténtica barbaridad de carta, y muchísima gente me lo ha pedido, pero bueno, mi recomendación, siempre, 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 haced focus a una de las unidades rivales, pero bueno, empezamos directamente con el robo de estadísticas, de Ban, el arrebatar, vamos a ponerle la, la hemorragia a King, y vamos a golpear a King, con nuestra Jericho, que es, obviamente, una de las unidades más importantes, que tenemos en este equipo, porque es nuestro principal DPS, ¿cuál es el problema? que ya nos han robado unas cuantas stats, con lo cual no vamos a pegar muchísimo, de hecho, no entiendo por qué este King, ha tanqueado tanto, pero bueno, quizá debería haber curado, quizá debería haberme quitado, las estadísticas, como acaba de hacer este señor, hacia abajo, porque obviamente, se nota muchísimo, la verdad, está pegando muy fuerte, no sé si este tío irá, con muchas skins, la verdad, lo desconozco totalmente, porque a priori no las lleva, pero, bueno, sí que lleva, sí que lleva, sí, lleva skins, no sé cuántas llevará, pero es que ya os digo, ese señor me ha tanqueado, muy pero que muy fuerte, así que lo que voy a hacer, va a ser, incluso, no recomiendo, voy a perder una Petri, como un subnormal, pero de verdad, yo creo que es, prioritario, nunca, 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 no utilizar turnos, en mover cartas, no utilizar turnos, en obviamente, pasar el turno, porque, es perder daño, es perder daño, es perder una habilidad, no lo recomiendo, porque, estás perdiendo, un turno, en el cual, puedes estar molestando al rival, bajándole, aunque sea, un poquito de vida, sí que es cierto, que la Petri, pues bueno, es muy importante, no perderla en el aire, no tirarla al aire, porque al fin y al cabo, merece la pena, utilizar una Petri, para petrificar, que es, el principal objetivo, de esa habilidad, pero al fin y al cabo, me estoy, me están reventando, no tengo mucho más que decir, el primer turno, ha sido muy 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 importante, y le ha hecho, focus a Migerico, de una forma, asquerosamente fuerte, pero es lo que hay, no se pueden ganar, absolutamente todas las partidas, y mientras tanto, pues vamos a ver, si aún podemos remontar, yo no lo creo, sinceramente, no pinta muy, pero que muy bien, de momento, mientras tanto, tenemos la ultimate, de Van, ya cargada, mientras que él tiene la de Arturo, creo que él debería, golpear a Migerico, para asegurarse la kill, aunque no sé, qué es lo que va a hacer, obviamente, puede hacer distintas cosas, incluso golpear a Van, buscar matarlo, no sé qué va a hacer, se va a buffar, una auténtica barbaridad, creo que ha sido la carta de oro, no me he fijado, la verdad, y aquí tenemos la ultimate, que va obviamente a acabar con Yerico, que si no estuviese buffado, también acabaría conmigo, 48 cas de daño, obviamente, esto es muy pero que muy malo, porque hemos perdido mucha potencia de fuego, en forma de la Yerico, ya os digo, y aquí lo que deberíamos hacer, creo yo, es pegar muy fuerte, aquí tenemos ya dos ultimates, lo cual es muy pero que muy bueno, vamos a pegar aquí, vamos a golpear aquí, para robarle stats, y vamos a tirarle la Petri, porque ese Van es muy 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 peligroso, dado que se acerca muchísimo su ultimate, pero bueno, tiramos la ultimate de nuestro King, acabaremos con su King, dejaremos al Van, no le he quitado vida, y es que obviamente el buffo de Arturo, es una auténtica barbaridad, debería haber tirado quizá antes, el bajón de stats, de, no la tenía, o sea que tampoco podía haberlo tirado, si hubiese tenido el bajón de stats de, de este, de Van, quizá habría sido interesante utilizarlo, y hacer que no, y hacer que no tanquease tanto, porque el buffo de Arturo, es una auténtica barbaridad gente, esta carta es una auténtica barbaridad, las estadísticas básicas de un aliado, aumenta el ataque, aumenta la defensa, y aumenta la vida, obviamente me ha tanqueado muchísimo, pero lo que es muchísimo el, el Van, pero bueno es lo que hay, no tenía tampoco muchas otras alternativas, me ha pegado muy fuerte este tío, ahora mismo en este turno, pero bueno, aquí que es lo que podríamos hacer, con esta habilidad gente, el Van se cura, esta habilidad tiene un robo de vida del 30%, así que, creo que aquí, sí que sí, me renta juntar la Petri, para que el, es que no sé si esto es buena idea, pero bueno, creo que lo voy a hacer igual, aquí sí que me renta juntar la Petri, porque el Van está muy, muy, muy cerca de tirar la Ultimate, y creo que es prioritario, hacer que no, que no la pueda tirar, así que tiramos la Petri, en el Van, para que prácticamente esté ya, parado hasta que muera, porque, el objetivo es obviamente matar a ese Van, y aquí en el siguiente turno, podríamos incluso necesitar curar, que es lo que pasa, que se acerca también la Ultimate de su Arturo, se acerca la Ultimate de su Arturo, y eso se traduce, en que uno de mis personajes, va a palmar, muy posiblemente, nuestro querido amigo, el, el Van verde, así que, vamos a ver, qué es lo que nos enfrentamos por aquí, uno de nuestros personajes, va a palmar, así que, vamos a priorizar, quizá, hacemos esto, hacemos esto, para aumentar las estadísticas defensivas, de nuestros personajes, y con suerte, espero, poder matar a ese Van, porque si no mato a ese Van, ya directamente, he perdido la partida, con las estadísticas aumentadas, yo creo que deberíamos poder acabar con él, porque él no tiene defensa aumentada, pues no hemos podido acabar con él, eso se traduce, en que hemos perdido, totalmente la partida, nos vienen dos Ultimate, así que, no hay mucho más que decir, es que os digo, la gente que te vas a ir enfrentando, en este tipo de ligas, ya es muy, pero que muy buena, bastante tryhard, algunos de ellos con algunas skins, no quiero decir, que todo el mundo vaya con skins, pero, bueno, cuando más general, en muchas ocasiones, te vas a encontrar con este tipo de personas, a ver si con suerte, no ha golpeado a King, esto es muy bueno, esto es muy, pero que muy bueno, y es que ha pensado, que con la Ultimate de Van, iba a ser suficiente, para acabar con mi King, y ahora mi King, tiene vida, para poder tirar la, bueno, tiene vida, para poder tirar la Ultimate, así que lo que voy a hacer, va a ser quitarme el bajón de stats, y vamos a tirar la Ultimate, con las estadísticas de ataque aumentadas, no creo que vayamos a acabar, con todos los rivales, pero bueno, soñar es gratis, así que vamos a ver si tenemos suerte, y podemos acabar con al menos, el Van, debería morir, correcto, el Van ha muerto, pero es que nos quedan dos, ya no creo que podamos ganar esta partida gente, y es que no pinta bien, no pinta para nada, para nada bien, nuestro Arturo tiene dos barras de Ultimate, pero es que este aumento de ataque, va a hacer que, no entiendo por qué hace esto, no entiendo por qué ha hecho esto, porque es perder un turno totalmente, vamos a pegar aquí, aunque ahora mismo quizá el más peligroso, sería el, el, el Healy Thunder, porque tiene mucho más cerca la Ultimate, pero nosotros tampoco tenemos lejos la Ultimate, al menos del Arturo, quizás estoy perdiendo muchos turnos en King, cuando King va a palmar en el siguiente turno, pero no lo sé gente, no sé si estoy tomando buenas decisiones, las cosas como son, se viene aquí una carta, no entiendo qué está haciendo, vale ahora, ahora sí que entiendo qué está haciendo, pensaba que había juntado cartas, y simplemente no, ha tenido, supongo algo más de suerte, nos buffamos, no, no nos podemos buffar, no, no tenemos otra opción, hemos perdido esta partida, no, no hay, no hay mucho más que hacer, nos tenemos que buffar, perder este turno, y que en el siguiente tengamos la Ultimate, y ya estaría, pero es que no, no vamos a ganar esta partida gente, sí que es cierto que ahora, no creo que me haga excesivo daño, tenemos las estadísticas aumentadas, puede ser una batalla reñida realmente para este final, no sé, vamos a ver qué nos enfrentamos, vale, lo aguantamos relativamente bien, y ahora lo importante sería acabar con, es que yo creo que podemos ganar, sería acabar con Arturo, y yo creo que tenemos las de ganar, tenemos la ventaja de tipo, tenemos aún el buffo, con lo cual no nos ha pegado mucho, hemos acabado con Arturo, y yo creo que podemos ganar, hola, porque, porque, porque ha conseguido, porque ha tenido tanta suerte, ha tenido en dos turnos la Ultimate completa de nuevo, de verdad, o sea, me lo estáis diciendo en serio, luego revisaré la grabación, porque esto me ha parecido bastante, bastante surrealista, al fin y al cabo no, no jugaremos más partidas, pero es que, o sea, muy, muy, muy surrealista esto, creo que ha cargado, ha cargado la Ultimate, en, en un único turno, en dos, como mucho, aquí es donde viene la parte del RNG gente, él ha robado muy bien, ha tenido mucha suerte, al robar las cartas, se las han juntado absolutamente todas, ha tenido cartas doradas, ha tenido cartas de un montón de tipo, y pues obviamente, me ha ganado, menos 15 puntitos, es lo que hay, nada gente, lo vamos a dejar por aquí, me ha dado bastante rabia perder esta partida, pero bueno, seguiré trayendo más vídeos, a partir de ahora quizá traiga un vídeo, en particular, de partidas de PvP, de hecho, posiblemente el próximo vídeo de PvP, sea simplemente partidas, ya que ya ha explicado lo que es la interfaz, lo que te ofrece las recompensas de PvP, y todo lo demás, así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo, qué rabia, me da acabar el vídeo así, pero bueno, hasta luego gente, adiós, 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 Gracias por ver el video.